Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Diamante y en este episodio vamos a volar hacia Pueblo Arena. Y bueno, vamos a bajar hacia la ruta de abajo. Ruta 219, que no me acordaba del nombre. Pero sí me acuerdo de que esto era un antídoto. Efectivamente, un antídoto. A ver, utilizamos Surf. Joder, me sale un Pokémon Fermace justo en la orilla. Un Wingull. A ver si por aquí logro que mi Tichu evolucione. Lo he conseguido. Que los dos estén mirando al mismo tiempo. Cómo me gusta flotar, por eso me pasé en los Pokémon Medusa. No puedo nadar sin mi flotador, pero mis Pokémon sí que lo hacen. Celos y Marreiro. Bueno. Con Aguado no puedo hacer mucho, la verdad, pero con Rufelia sí. Vamos con Rayo Burbuja contra Celos. Y vamos a tirarle... Bueno, vamos a probar con Danza Pétalo, que puede atacar a cualquier Pokémon. Anda. Aguado ha adelantado a Rufelia. A ver a quién ataca Flower. Espero que a Marril. Bien, ha atacado a Marril. Ha sido suerte. Ya está, de un solo golpe. Poder oculto. A ver de qué tipo es. Es muy eficaz. Pues no sé, será eléctrico, lucha, tierra... No sé. A ver, vamos a ver las estadísticas de Fallon. Velocidad 73. Y ataque especial está sobrado. Empate de velocidad. Los dos son igual de rápidos. A ver a quién le cae esta vez la mancha Pétalo. Esta vez no tengo suerte, pero bueno. No siempre las cosas salen como uno quiere. Ya está. Al menos se debilita dos Celos. Aunque lo hubiera hecho con Rayo Burbuja. Marril podrá aguantarlo. Acuaro. Rofel ya está confuso. Genial. Pues nada, probemos con... ¿Hagadrenado? Sí, ha funcionado. A pesar de la confusión. De un solo golpe puedo vencer a Celos. Y con Rayo Burbuja puedo vencer a Barril. Bueno, Pichu ya salió el nivel 39. Pensé que no era tan fuerte, mis queridos Pokémon. Y no sé cuándo va a evolucionar mi Pichu en Pikachu. ¡Ey! Por aquí hay algo oculto. Está por aquí. Sí, está por aquí exactamente. A ver, ¿dónde está el objeto? Justo ahí. Super poción. Usamos Urf en esta zona. Ya estamos en la ruta 2.220. Una pena que a Empoleon no le vaya a venir muy bien aquí. Bueno, no le va a ir muy bien aquí y además no tengo hierro a lazo. Nuestro cuerpo flota mejor en el mar. Aquí sí que es más fácil nadar. Hasta ha salido una rima. Remoréid. Ah, tiremos el Furt. Es el único que tengo realmente. Y en cuanto a Shidak, vamos con Roselia. Vamos con Bola Sombra. A ver, vamos a poner otra vez... Yo creo que vamos a hacer esto mejor con Roselia y no con Aguado. Con Aguado no me va a ir tan bien. Porque, claro, tiene... Bueno, ese tipo agua no tiene nada contra ese tipo agua. Y no quiero ponerle hierba a Azop por ahora. Puede que me pase otra vez metido otro juego. Y entonces ya podré enseñárselo a Pichu y a mi Empoleon. Pero por ahora no. Al nadar se ejercitan todos los músculos del cuerpo. Deberías probarlo. Goldin. Vamos con Bola Sombra. A ver si tengo suerte y puedo acabar esto usando danza pétalo. Yo creo que puedo dar tres golpes. Confiemos en ello. Otro Goldin. Pues sí, lo he logrado. Tres golpes. ¡Hala! Ya está. Todo el equipo barrido con Flower. Me acabas de unir. A ver. Vamos a coger este objeto primero para quitarnoslo de encima. Eter. Estas rutas me gustan bastante. Esta clase de lugares del juego fue a los que más nostalgia me produce. Vaya hombre. Tiene el lodo líquido. Este estúpido... Tentacul. He perdido peso en lugar de... Bueno. Recuperarlos no. Pues tenía el máximo. Pero bueno. Puta pena. Pero bueno. A ver. Nuestros Pokémon comparten los poderes de las tablas. Sí, sobre todo Arceus. Que es el que cambia... Con las tablas. Cambia ese tipo. Dependiendo de la tabla que tenga. A ver. Bueno, pero... Wimpull no puede tener lodo líquido. Y puedo hacerle un cicadrenado. Y ya está. Ya no me va el tabulador. Hombre. Tengo que jugar a velocidad normal. Ah. Pues ya va. A veces este teclado es como intermitente. Que no van algunas teclas. Una puta pena. Pero bueno. A mí lo que me gusta es nadar. ¿Qué tiene divertido los Pokémon? Pues un montón de cosas, tío. Yo al contrario. No me gusta nada nadar. Porque... No sé. Le cogí como un poco de grima. Por cuando iba a natación. Hace... Hace ya muchísimo. ¿Cuándo sería? Que yo en 2003. Cuando tendría 6 años. Y han pasado 11 años. Y... Le sigo teniendo asco a nadar. Bueno. Un zapetalo que está bastante bien, ¿eh? Puedo atacar todos los turnos. Sin gastar... Bueno. Gastando solamente un PP. Bueno. Y la música de esta ruta es que encaja a la perfección para... Un lugar en el que vayas en bicicleta. Así mi Pichu será un poco más rápido. Y es lo principal en lo que se debería entrenar a un rifle, yo creo. En velocidad. A ver. Está grabando audio esto, ¿verdad? Porque como no estuviera grabando... Me pondría ahora mismo de culo, vamos. Es que si no estoy hablando, pues sale el micro con cerdo de volumen. Y bueno, pues me mosqueo un poco, la verdad. Me imagino haber grabado un vídeo de media hora... Y que de repente me lo encuentre sin audio. Sería un auténtico disgusto. Hay Pokémon acuáticos de forma distinta y de tamaño distinto. Te señalaré el que he elegido para mí. Un Golduck. Bueno, no está mal un Golduck. Pero yo tengo a mi Roselia con giga drenado. Y con esto... Puedo vencer a Golduck de un golpe. No puedo lardear si pierdo. Vaya decepción. A ver. Ya que tengo a Roselia nivel 41, vamos a seguir con... Star Raptor, yo creo. Porque, tío... No puedo tirar con el Poleon. Es un buen Pokémon, pero... Contra Pokémon de agua tengo muy poco que hacer. Pero no sé. Es que esto es un poco difícil, la verdad. Ojalá pudiera... Ojalá esto fuera como la siguiente generación. Que se pueden utilizar las emisiones todas las veces que te diese la gana. Veamos, concentrémonos en la respiración. ¿Todo listo? Allí vamos. Vaya, hombre. Tiene protección. Y lo hace justo en el turno en el que tiro vuelo. Y dale con protección. No hace puramente por instalear cuando no me tiene envenenado siquiera. O sea, menuda jiribayez. Bueno. Y entramos a Pichu al nivel del resto del equipo. Al nivel 40. Wiskas. Nada mejor para vencer a un Wiskas que... Un Pokémon del tipo planta. Vamos con Danza Pétalo. Y con esto podré vencerlo de un golpe. Obviamente. Y mi Pichu sigue sin evolucionar. Cojonudo. Tío. Vaya peli, pero era el nivel 36. Si aguanta una taqueada, lo atrapo. Vaya, hombre. No lo aguantó. Pude haber hecho bocajarro, pero es que no estoy muy interesado en atrapar un Pelipper, la verdad. Winguill. Bueno. Pusemos Fools en el agua. Aunque no lo parezca ser una estrella. Y siempre lleváis Pokémon conmigo. Wizzle. Vamos con un golpe aéreo. Seeking. Vamos con una taqueada. Vamos con una taqueada. Hombre, ya se ha vuelto a trabar. Medicham en el agua. No sé qué puto sentido tiene utilizar aquí un Medicham, pero bueno. Vamos con un golpe aéreo. ¡Hala! Ya está. De un solo golpe. Perdí, pero por lo menos me he divertido. Ay, no me jodas, por favor. No, 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 no. No me digas que se me han agotado las pilas de teclado. Por favor. No van las teclas, hombre. No van. Pues sí, parece ser que sí. Se me han acabado las pilas de teclado. Vaya hombre. Pues nada, voy a tener que parar aquí un momento. Bueno, ya tengo las pilas nuevas. Es que vaya momento para acabarse, eh. Vaya puto momento, en serio. Justo mientras estaba jugando, se me arrancaban las pilas de teclado. Claro, normal que fuera mal. A ver, en esta ruta solamente queda este combate doble. Bien, lo he conseguido, que fuera doble. En sus marcas, sí, ya. Me he comprado un nuevo bikini, es tu último modelo. Gyarados y Wizzel. Muy bien. Ya sé qué hacer, ya lo sé. Vuelo contra Gyarados. Y mientras están volando, tiraré un surf contra los otros dos. Ya está. Wizzel no lo aguanta. Y Gyarados se ha llevado un buen golpe. Ciclón. Joder, tío. Me he atacado en el pleno aire, pero a mí me da igual. Y ahora fallo el vuelo, cojonudo. Pero el rayo burbuja de mi Empoleon acaba con ese Gyarados. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Bueno, no sé por qué estás ahí quieto, tío. A ver, lo vamos a poner aquí a la contra este Xelos. Gastrodon. Bueno. No, mejor para Gastrodon utilizamos a Roserade. Joder, tío. Y dale con Roserade. Rosería. Seguís siendo un puto Rosería, tío. Vamos con el lancha pelado. Y ya está. Un solo golpe. Agilidad. Hombre, la verdad es que agilidad no me interesa. En convertitivo sí estaría bien. Proteína. Y bueno. Vamos a parar aquí un momento. Y en el siguiente episodio ya me pasaré la ruta 221. Esta música me recuerda mucho... No sé, suena como a ir en bici. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio. Hasta el próximo vídeo.